La verdad en primer lugar agradezco a Dios por cada uno de nosotros y de antemano quedo Mucho agradezco a cada uno desde la directora del hospital, doctores, licenciados, hasta la última persona que más se limpieza La verdad es un trabajo muy sacrificado de ustedes, mis admiraciones, que Dios los bendiga constantemente y los pide siempre